Esta canción es para ti Porque cuando la canto te recuerdo Esta canción es para ti Porque cuando la canto te recuerdo Ahí, ahí Adiós amor A tu boca de nubes A la noche en tu cabello A las montañas de tu pueblo Ahí, ahí Esta canción es para ti Porque cuando la canto te recuerdo Esta canción es para ti Porque cuando la canto te recuerdo Ahí, ahí Adiós amor A tu boca de nube A la noche en tu cabello A las montañas de tu cuerpo Ahí, ahí Adiós amor 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 Gracias por ver el video.